Hola chicos, ¿cómo están? Soy Nora de la Escuela de Natación del Club de Amigos. Con los profes les trajimos unas trivias, unas preguntas, para ver cuánto saben de las técnicas de natación. ¿Se animan? ¡Vamos! En la técnica Kroll, la patada se realiza con las piernas estiradas y sin flexionar las rodillas. ¿Esto es verdadero o es falso? Estoy segura de que ustedes saben cuál es la respuesta. ¡Felicitaciones a todos los que aceptaron! La respuesta es verdadera. Las piernas deben estar estiradas y hay que tratar de evitar realizar un movimiento similar al pedaleo de una bicicleta. La patada debe salir desde la cadera, seguido por las piernas. ¿A la patada de qué animal se parece la patada de mariposa? 1. A la patada de una rana. 2. A la patada de un delfín. 3. A la patada de un pulpo. La respuesta correcta es la 2. La patada del delfín. ¿Por qué? Porque el movimiento que hace el delfín ondulatorio es igual a la onda y la patada de mariposa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emiliano, o pata. Y la pregunta para ustedes es, en el estilo de crawl, ¿para dónde hay que mirar cuando salimos a respirar? Te doy opciones. ¿Para arriba, para abajo o para el costado? Y la respuesta correcta es, para el costado. ¿Por qué? No se olviden que en el estilo crawl la respiración es lateral, siempre lateral. Un beso grande. Felicitaciones a todos los que participaron. Seguí en movimiento con todos los videos que están cargados en nuestro canal de YouTube, Club de Amigos TV. Nos vemos.